entonces debería de hacer así que tanto pregunta, que tanto cosa, que tanto investiga, y a usted que le importa métese en su vida si, porque hay gente que jauda hay gente que busca meterse en problemas y no sabe las consecuencias de eso, un hombre que se carga a una joven, una joven que se carga a un hombre está descansado o está comprometido y no sabe las consecuencias de esas palabras de esas labias, de esos de ese galanteo, de ese coqueteo sin sentido, que no lleva a nada pero que estorba, que molesta que remueve las aguas entonces, que es lo que sucede primero viene el adulterio y luego quiere, que es lo que quiere fornicación y luego de la fornicación la persona se siente culpable, pero si la persona no está enganchada por Dios, si no se sucede, si la persona no está bajo la santa gracia, bajo el poder del Espíritu Santo, que le habla para hacerlo regresar al camino angosto la persona va a ir para adelante y que lo que hace comienza a decir bueno, ahora ya que lo hice, lo hago y ahora sigo y entonces que hace empieza a caer y comienza a hacer inmundicia ¿cuáles son esa inmundicia? la inmundicia lleva a la a la lascivia la inmundicia y la lascivia llegan a cometer cosas como dice el apóstol Pablo vergonzoso de hacerlas es hablar de lo que ellos hacen en secreto romano capítulo 1 habla muy bien de eso que habla sobre los vicios contra naturaleza las relaciones contra naturaleza las mujeres dejaron el uso natural el hombre dejó el uso natural de la mujer ¿cuál es el uso natural? como bien sabemos como es una relación de amor de pareja de matrimonio una relación natural se vuelven a hacer las cosas como los animales a poner la boca donde nos deben hacer relaciones contra la naturaleza y la Biblia está escrito en la Biblia que llegan a hacer eso y tengan mucho cuidado los que son jóvenes y los que no son jóvenes también porque las pasiones de la carne se encienden y Satanás anda alrededor buscando a quien devorar cuando usted se encuentra solo o se encuentra solo y empieza la carne con los deseos con las pasiones y usted no le pone un freno Satanás va a asaltarte y hay mucha gente y en muchas iglesias han dicho totalmente lo opuesto a la verdad de la palabra de Dios y hay gente evangélica que está predicando mal la palabra y le están diciendo a la gente y a la juventud que ahora que están casados pueden hacer lo que quieran no es cierto la Biblia dice honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mansilla y que el hombre debe tratar a la mujer como brazo frágil y que la mujer respete a su marido cuando la mujer no respeta a su marido le permite al marido hacer lo que quieran y saben el pensamiento que hay en mucha iglesia evangélica que lo he escuchado de pastores y de pastoras hablando en reunión de mujeres mira si vos no le das a tu marido que él haga lo que quiera con vos se te va con otra debería decirle si tu marido te dice que hagas esto y vos le decís que no y él te amenaza que se va con otra revoliarle el mango en la escoba y decirle degenerado y pervertido vete con los cerdos a revolcarte no hola comienza con el adulterio la fornicación la inmundicia y luego la lascivia la lascivia es relaciones sexuales con la boca y eso parece que está de moda ahí afuera la juventud se corrompe como animales y cuando están casados si no hay una charla cerca del pastor y si no hay una confesión de esos pecados para orar y atar y amarrar eso y que se vaya de mi vida porque de lo contrario si sigues en ese camino el espíritu de Dios no estará en tu corazón no vendrá a tu corazón ¿cómo se puede salir de ese enredo de pasiones de la carne? ¿cómo se puede salir de eso pastor? usted cree que es algo sencillo pero la persona que está metida en la mente tiene la mente y el pensamiento ligado al deseo y están atados y no pueden salir en San Andrés y decir un joven que apenas tenía 24 años con una muchachita de 16 y dice pastor estaba enfermo en la cama y la madre me dice no le encuentran nada yo le digo dejame a solo que quiero hablar con él y si le vamos a dejarnos de gregrepa a decir Gregorio y vamos a ir al grano ¿qué andas haciendo con esa gurisa? me dice pastor yo he llegado a tener 24 veces relaciones sexuales con esta gurisa en un día ¿lo puede creer? y yo le digo ¿y para qué estoy acá? ¿para qué me llamaste? pastor yo no quiero eso no quiero eso no quiero eso ya estoy harto estoy cansado estoy harto la miro a la gurisa me dice ahí viene pastor la miro por la ventana que viene entrando y el Espíritu Santo me dice tiene un demonio de pompagina o sea que cuando ella está con él ni siquiera ella disfruta esa relación sino que es un demonio que estaba en ella que mantenía esa relación por eso era incansable la chiquilina y solamente Jesús puede romper esas cadenas no juegues con las áreas de tu vida que tú no las conoces no vayas a experimentar y a probar que se siente que esto y que aquello con cosas que no están permitidas porque va a abrirse una jaula te vas a caer en la trampa y la jaula se va a cerrar y no vas a salir de ahí vas a ser esclavo Jesús dijo el que hace pecado esclavo es de pecado y solamente el hijo Jesucristo lo puede libertar y ser verdaderamente libres hay muchas recetas para ser libre de la lujuria del adulterio del pecado pero son temporales vuelven a caer y a veces caen peor inmundicia lascivia y luego cuando llegan a corromperse de esa manera como animales irracionales dice romano capítulo 1 espiritualmente adulterio fornicación inmundicia y lascivia eso se hace con el cuerpo ahora va al alma y al espíritu en la parte interior la parte interior ya no busca a Dios no busca la Biblia no busca lo que viene de arriba sino que busca las ofertas religiosas que hay aquí abajo y entonces se va a la idolatría cuando la idolatría me voy con la virgencita me voy con el padre Pío me voy a la prevención de la virgen voy a rezarle el padre nuestro voy a hacer una novena a la santa clara una novena a la santa maría y todo ese rollo que hay en la iglesia católica cuando las religiones no le satisfacen y adentro sigue entonces dice mira dice vos tenés que probar con algo más fuerte anda allá al saladero en tal lugar que hay una viejita que ella te va a santiguar y empieza a experimentar con los demonios a ver si le solucionan el problema y sabe que hace cae más y empieza en la hechicería ahora como está en la idolatría y en la hechicería su alma que es lo que se manifiesta el carácter de la persona empieza a estar el cuerpo enredado en pecado el espíritu lleno de demonios y ahora el alma que es donde está la bondad la templanza la mansedumbre donde está el carácter de la persona empieza con enemistades ¿por qué? porque ya los demonios más el pecado empieza la persona a sentirse observada hasta ese punto parece que nadie sabe las cosas sucias que andas haciendo pero empiezan los demonios a atormentarte y empiezan a tener miedo como con miedo de que alguien le descubra y entonces empieza a tener enemistades ¿qué miras vos? cerra la ventana que esa bruja del medio de ahí enfrente nos está tirando algo y la persona empieza a perder la paz ¿qué dice la escritura sobre eso? ¿se acuerdan de Saúl? cuando Saúl rey de Israel andaba en pecado y andaba con orgullo y andaba con envidia a David lo empezó a atormentar un espíritu malo ¿y qué? tenía miedo tenía terror lo atormentaba y solamente alguien que era ungido de Dios podía traer una melodía celestial y los demonios no podían soportar esa melodía celestial y se iban y él tenía paz enemistades y luego pleitos y luego celos la persona queda tan ligada con la persona que anda pecando y como ambos mantienen el secreto la persona trata de vivir una vida normal pero adentro suyo arde de rabia y de envidia diciendo y vos te estabas haciendo el vivo ¿por qué hablabas tanto con aquella? y vos también y vos también ni están casados ni siquiera nadie sabe esa relación pero por dentro arden de rabia porque se están comiendo con los ojos y se están controlando ¿usted cree que alguien disfrutaría una relación así? parece que tuviera un cangrejo adentro de la cabeza pleitos celos y luego viene ira contienda disensiones herejías ¿hay algo más? envidias oh señor y luego llegan a matar un drama pasional mató a su pareja la ahorcó le cortó el pescuezo le dijo si vos no sos mía no sos de nadie yo te mato y te mata de verdad pierde la cabeza y te mata ¿por qué? porque están haciendo lo que no deben no está Dios en la vida de ustedes son jovencitos y están de novio ahora se acuestan y ahora se celan y ahora empiezan los líos y empiezan los dramas ¿por qué? porque es fácil se arregla fácil vamos a poner las cosas delante de Dios vamos a venir delante del Señor vamos a volver primero a ser hijos de Dios vamos a ser novios no esposos ni marido ni mujer y vamos a hacer las cosas como Dios quiere y nos vamos a casar y vamos a tener un hogar y vamos a vivir tranquilos porque esto no es vida señores vengan ambos por favor que adelante bien rápido vamos rapidito trae la libretita trae la ven querido con todo el respeto estos dos jovencitos vivían de esa manera luego que escucharon la palabra miren lo que sucedió denle un aplauso al Señor ¡Libreta de casamiento! ¿cuántos dicen amén? y esto no se puede falsificar oh gloria a Dios esta libreta se entrega a los contrayentes en el acto de celebración del matrimonio se recomienda su presentación siempre que tenga necesidad de hacer alguna inscripción en el registro civil ¡ah! gloria a Dios Luis Miguel y Milagros Belén ¿está escuchando? muy bien por el mero hecho de contraer el matrimonio los cónyuges tienen la obligación de mantener educar a sus hijos dando una profesión oficio conveniente en el estado de circunstancias los cónyuges se deben fidelidad mutua auxilios recíprocos oh que cosas lindas gracias a Dios que ellos tienen algunas cosas lindas ¿si? pero díganme la cosa cuando nosotros ordenamos nuestra vida con Dios ¿qué es lo que viene? paz pero cuando son novios y viven como pareja y vienen a la iglesia y conocen la palabra de Dios tienen un sentimiento de persecución parece que algo está sucio todos se sienten observados aunque nadie los está observando pero es el Espíritu Santo que lo está redargullendo de pecado pero ahora que se casan ilegalmente delante de Dios aunque lo hacen delante del registro civil pero delante de Dios obedecieron a Dios y digamos vamos a vivir como Dios quiere hay paz en sus corazones no hay más acusación no hay más sentimiento de persecución ¿pasó eso con ustedes? si ahora antes de terminar lo vamos a orar por usted lo vamos a honrar y bendecir Dios me lo bendiga gracias querido denle un aplauso al señor iglesia Dios es bueno decirle que está a tu lado no te quejes el pastor aprieta la tuerca lo mejor es que no pierdas una rueda ni el motor a veces vale la pena que el pastor aprieta una tuerca y no es el pastor es el señor ¿para qué? encaminándonos al bien y viendo ellos que Dios los encaminó para el bien trajeron aquí una parejita tan linda ¿están contentos en la iglesia? si si muy bien Dios me los bendiga pero si nosotros no paramos esto delante del señor termina envidias ¿por qué en el hombre adúltero en el fornicario o en la mujer adúltera o en la mujer fornicaria aparece la envidia? porque quiere controlar a la persona que sabe que está llevando otra doble vida entonces no tolera que su amante entre comillas ¿me entiende? dialogue con uno dialogue con otro nadie sabe pero entonces arde de envidia porque no lo puede decir porque está casada la persona y no lo puede decir entonces dice yo te agarro y con los ojos le habla revolotea los ojos para tu lado y dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? decirle a quien está a tu lado ¿quién disfruta una relación así? nadie envidia homicidios y luego para apagar todo eso viene borrachera la persona se alcoholiza quiere apagar su amargura quiere apagar su pecado quiere apagar su desdicha con borrachera y luego cuando va otra vez con la otra persona dice voy a hacer algo más grande con vos voy a hacer algo más profundo contigo y quiero que hagamos estas cosas y estas cosas para que a mí no me olvides y entonces ¿qué se hacen? se empiezan a comportar como animales que se llaman orgías y como han perdido ya el respeto ya no tienen vergüenza como dicen Puerto Rico y van a mostrar su poca vergüenza entonces ¿qué hacen? dice ¿qué te parece si viste aquellos que son nuestros amigos y dicen vamos a juntarnos vamos a poner un vermú vamos a comer unas piz y después que empezaron con la cabeza media para todos lados dicen ¿qué te parece si vos te acostamos un ratito pero yo me acosto con ellos y la próxima vez y si nos acostamos los cuatro juntos y entonces empieza eso orgías y peores por eso ya no da más el apóstol para seguir detallando la maldad de la corrupción del ser humano y dice y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios romano capítulo 1 y los que hacen estas cosas en el mundo ahí afuera que no buscan al Señor que no se rinden al Señor dice la escritura no solo las hacen sino que se complacen con quienes las practican romanos mi amor romanos ponga romanos en la pantalla romanos 1 1 21 pues habiendo conocido a Dios no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias a Dios sino que se volvieron vanos en sus razonamientos no quieren que Jehová sea su pastor no quieren que Dios guíe sus mentes y sus corazones no, no es a dejar esto de aquí quieren agradar a los amigos quieren agradar a las amigas quieren parecer mejores personas ante los demás y en sus corazones no hay lugar para el temor de Dios recuerden amados que tener temor de Dios es un gran tesoro el que teme a Dios se aparta del mal el que teme a Dios se aparta del mal no le glorificaron a Dios no le dieron a Dios la gloria no le dieron gracias sino que se volvieron vanos en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron eso y cambiaron la gloria a Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles o sea comienza la idolatría empiezan a adorar cualquier cosa las imágenes entonces Dios los entrega a una mente los entrega a la inmundicia o sea que cuando Dios trata con el ser humano y el ser humano no le quiere obedecer a Dios Dios dice bueno basta eso es lo que quiere tome dos platos toma pavo entonces no quiere enderezarse no quiere buscar a Dios no quiere arrepentirse y Dios le dice a los ángeles déjenlo déjenlo que pruebe sus propios caminos y entonces Dios como que te suelta que es lo que dice David en el salmo 51 no me abandones oh Dios no quites de mi tu santo espíritu oh Dios porque sabía que si Dios lo abandonaba el se volvía una nada un hombre corrupto un hombre vil un hombre despreciable un hombre que no servía para nada y en cualquier momento pasaba a espada y se moría y se iba al infierno a la eternidad sin Dios por eso David clamaba diciendo he hecho lo malo ante tus ojos pero me arrepiento y lo que a Dios le agrada que nos arrepintamos si alguno hubiere pecado abogado tenemos tal vez tu vida no está echándote de lo mejor que tu quieres y la cabecita esa tu te mira al espejo y te mira todo el cuerpo y dice como este pedacito de cerebro va a controlar toda mi mente ay Dios mio que tengo acá adentro que hay acá adentro Señor limpiame por favor que dice la escritura con respecto a esa batalla que está en la mente y en el pensamiento la Biblia dice como se libra esa batalla trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo como se cautiva todos los pensamientos en cualquier momento te puede agarrar un pensamiento al diablo y ponerte un pensamiento inmundo asqueroso pecaminoso sucio que realmente tu no quieres eso cuanta gente está haciendo cosas que en su propia mente dice yo no quería esto y no disfruta la situación no no está en paz y cuando tu no tienes paz en las cosas que haces significa que no está Dios en el asunto como se logra escapar de eso rechace esos pensamientos que vienen antes primero vienen los pensamientos y luego viene el actuar la acción la reacción a los pensamientos tienes que rechazarlo y decir no quiero esto no lo quiero hacer no me interesa no soy de ahí no pertenezco a esa basura señor sacame tu pensamiento padre te entrego tu pensamiento te rechazo diablo te vas de mi mente y usted lo empuja para afuera porque el Espíritu Santo le dice rechace eso ahora si viene esa basura a su mente y usted la deja esa basura forma parte de usted forma parte de tu ser forma parte de ti y se impregna y empieza a formar parte de tu persona dígale que está a su lado la palabra tiene poder y en la lengua está la vida o la muerte pero antes de confesar algo con la lengua tiene que estar en tu interior en tu corazón es un proceso que el enemigo trabaja ¿está escuchando? por lo cual Dios los entrega porque no quieren saber nada de Dios no quieren humillarse y no quieren perdonar ¿cuál es la forma que la carne trabaja? y que Satanás levanta una fortaleza bien poderosa porque trata con nuestro orgullo con nuestro ego es la falta de perdón yo no puedo perdonar y no quiero que me perdonen a veces somos tan orgullosos que no acepto que me perdonen y a veces no quiero ni que Dios me perdone y la Biblia dice eso es soberbia es la raíz de muchos males lo tuvo Satanás a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo cual yo te eché de mi trono de mi santo lugar oh querubín protector se enalteció tu corazón debemos prestar atención a que fue lo que le sucedió a Lucifer porque Lucifer cuando cayó la forma que le sucedió a él la forma que el pecado trató con la mente de él la forma en que se formó dentro de él esa maldad él trata de la misma manera que sucede a la gente por eso está en la escritura de esta manera que cuando él cayó a los abismos se levantaron príncipes que cuando él gobernaba la tierra le dijeron no miren quien está aquí vengan y se levantaron diciendo que tu también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros se espantaron dice el seola abajo se espantó de ti y cuando él cayó ellos empezaron a decirle es este aquel que trastornaba los reinos que puso el mundo como un desierto que a sus presos nunca abrió la cárcel el orgullo y la soberbia lleva a no tener compasión ni misericordia del prójimo estudie esas esas cosas en la biblia que son poderosas para entender como entra el pecado como las personas que empiezan con iglesias chiquititas pueden terminar con grandes iglesias pero luego no son las mismas personas las personas que se tiraban a orar y a ayunar ahora se vuelven intocables viene marco juina y lo puede saludar viene el evangelista fulano y tal nadie le puede hablar nadie le puede saludar nadie le puede que es lo que que es lo que los transforma como actúa el pecado en el alma humana en la mente humana y como Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón pues la palabra de Dios penetra hasta partir el alma del espíritu y disierne nuestros pensamientos de modo que estamos desnudos delante de Dios Dios ve todo nuestro Dios nos ve a nosotros como un mapa nos abre y ve nuestra alma nuestro cuerpo y nuestro espíritu ve nuestras enfermedades ve nuestros deseos ve nuestras luchas ve nuestras pruebas ve nuestras victorias ve si estamos cimentados en la palabra si somos fuertes si somos débiles si somos flacos Dios ve todo eso entonces como no confiar en Dios para que Dios nos fortalezca y nos ayude como no descansar en Él si Él tiene un mapa de tu vida un mapa de tu alma un mapa de tu cuerpo por eso Jehová es mi pastor nada me faltará no podemos decir a la ligera simplemente decir cuando decimos nada me faltará que comida a techo y vestido el ser humano no es solamente una boca y una panza para llenar y un cuerpo para cubrir con alguno trapo el ser humano es algo más esencial tiene un alma viviente adentro suyo y hay una batalla una lucha ahí adentro que usted se llega a dar cuenta que si no tiene al Señor no basta el dinero a los ricos el diablo les da vuelta la mente y los manda a un geriátrico como locos y a los pobres también los gobernantes y los gobernados tienen su cimiento en el polvo y el gusano será su compañero porque Dios estableció para los hombres que mueran una vez y luego vayan a juicio por eso debemos razonar y meditar diciendo Señor no me entregues si Dios se harta de ti porque te habla y te habla y te habla Dios va a permitir que te pase algo en tu interior y que en menos de un abrir y cerrar de ojos pasarán unos meses y de pronto aquella persona que era cuerda recta derecha de pronto se ha pervertido y ha perdido hasta el respeto de sí mismo y cuando le hablas es una pared de fría no le entra ni una palabra de Dios y aborrece a Dios y aborrece la iglesia y con su boca empieza a maldecir los pastores y a sacar los trapitos al sol yo conozco a este lo conozco a aquel otro con aquel otro hay una raíz de amargura que ha crecido y ha contaminado todo su ser y ahora se vuelve una máquina de contaminar a otros mirad no sea que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y contamine a otros pero Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias esa palabra concupiscencia la va a encontrar así en Santiago capítulo 1 donde habla de cómo el pecado trabaja en nosotros para hacernos unos desgraciados ¿está escuchando? las concupiscencias Dios los entregó ¿a dónde? en las concupiscencias pero las concupiscencias de sus corazones ah entonces no lo entregó a un lugar no lo entregó un diablo no lo entregó a esto no es como que dice viste que mala suerte que tuvo lo entregó a la mala suerte hay un salmo muy hermoso que habla bien enfáticamente de estas situaciones y dice amó la maldición y esta le sobrevino que terrible porque después no hay psicólogo no hay psiquiatra no hay consejo de papá no hay consejo de mamá no hay consejo de amiga que te saquen de esa situación porque fue Dios que te puso en esa situación Dios los entregó y los entregó a la inmundicia de los malos deseos de sus corazones de modo que ellos mismos deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios ahora la razón por la cual llegan a estar en esa condición despreciaron a Dios no quieren saber nada con Dios y Dios le dice bueno muy bien esta será la senda de los impíos un camino de resbaladero ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos menos o sea primero empiezan deshonrando sus cuerpos y luego empiezan como no pueden acercarse al Dios verdadero se vuelven a la idolatría por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas ahí comienza el cuerpo ahí comienza escuchen esto amados comienza a haber una manifestación natural de un estado espiritual quiero decir si los de vuelta comienza a haber una manifestación natural de un estado espiritual ese estado espiritual es deplorable es pecaminoso por lo tanto comienza las pasiones vergonzosas pues hasta sus propias mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza lascivia inmundicia sexual sexual de todo tipo pornografía inmundicia todo eso comienza y muchos ahí afuera dicen no si en el matrimonio se puede en el matrimonio mira que mira que se puede no no se puede no en el pueblo de Dios no se puede en el pueblo de Dios no se puede si alguien te vendió el cuantito que porque estás casado puedes hacer lo que quieras no mentira no se puede Dios te mira y se aleja de tu casa se aleja Dios no solamente se aleja de ti el Espíritu Santo sino de tu morada ¿por qué? porque dice que anda en inmundicias tiene una idea de lo que es más o menos algo de santidad para que usted entienda esto por favor tiene una idea de lo que es santidad mire cuando Dios sacó al pueblo de Egipto lo trajo al monte de Sinaí y le dio la ley observe que había más de dos millones de personas dos millones de personas en ese desierto oiga nadie se enoje conmigo mire que no estoy perdiendo la cordura ni estoy faltando respeto a nadie por lo que le voy a decir pero dígale que está a su lado ¿usted puede imaginar dos millones de personas haciendo caca dos veces por día? vamos dígale que está a su lado no me mire con cara de santulón ¿cómo quedaría ese campamento en una semana en un mes? hola ¿cómo quedaría? lo que dice la Biblia una inmundicia una inmundicia lea la Biblia ¿qué le dio Dios a ellos? que todavía quedó como ley la ley de la estaca ¿cuál es la ley de la estaca? por eso el vestido largo entonces agarraba una estaca de madera hacía un pocito y se ponía a pensar cubierto con el vestido se ponía a pensar y cualquiera que vea a alguien pensando dice ¿y qué hacía después? como el gato tape bien con tierra usted me dice pero pastor pero eso dice la Biblia si eso dice la Biblia eso dice la Biblia la piel que cubre la cabeza del pene del hombre se llama prepucio y Dios le dijo que cuando tengan ocho días hay que tirar esa piel y circuncidarla cortarla vaya a la nación de Israel que hasta ahora son circuncidados no hay una mujer en la nación de Israel que haya tenido problemas de cáncer o enfermedades de cuello de útero ¿por qué? por la higiene 40 años en el desierto hay poca agua hay poca hay poca higiene y Dios fue sabio Dios fue sabio el hombre no se puede el hombre no se puede ni higienizar y Dios le dijo vamos a circuncidar a todo varón que duele que es horrible que es tremendo no importa las consecuencias van a ser magníficas todo niño de ocho días se tiene que circuncidar y eso se llama circuncisión no es que le corta al pucho el hongo sino la piel que está entonces no genera enfermedad no genera esa grasa que es lubricante que tiene sus razones de estar por eso Dios Dios lo hizo así ¿está escuchando? pero es como el que no se lava los dientes llega un momento ¿qué anda? ¿cómo anda? ¿quiere un mate? dice no gracias ¿por qué? y te habla y sale aquel vapor la muela picada el zar y se ríe y aquella es una placa bacteriana ahí blanca le falta un buen cepillo una pastita dental si no tiene pasta dental métale jabón si la pasta dental es jabón nada más que con azúcar es un jabón decirle a que te ha traído o tu pasta dental no hace espuma vea vos te venden gato por liebre ay tiene que ser con pasta dental pero métale el jabón así y una vez por semana ponga un poquito arriba la pasta dental de bicarbonato y entonces le quedan los dientes bien blanquitos y se ahorra de 1800 pesos de hacer un blanqueo de dientes con el dentista decirle a que está a tu lado y vos no querés ofrendar en la iglesia si el pastor hasta te ayuda a ahorrar por esto ¿por qué? porque no quisieron a Dios se avergonzaron de ser evangélicos de que le vean la Biblia si a vos te dicen ¿qué? mirá como te tiene ese pastor pollo erudo a pelo largo mirá vos como te tiene che dejate embromar ¿a qué vos solo con una mujer? ¿vos tenés una mujer sola? así ah pero vos no aprendiste a vivir ¿cuántos años tenés? 60 ah tenés que nacer de nuevo vos no viviste todavía porque ahí afuera te dicen si no tuviste 3, 4 mujeres en la vida vos no vos no viviste ¿para quién vivís? para la carne para las pasiones pues el que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción pero el que siembra para Cristo el que siembra para Dios el que siembra para el Espíritu tendrá vida será como árbol plantado junto a la corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará déle un aplauso que se encuentra